Un accidente de tránsito con una víctima fatal, por lo que más o menos se puede apreciar, dos vehículos, un Fiat Idea colisiona en la parte trasera de un camión. Se va a tratar de establecer, de acuerdo a las pericias del personal de criminalística, si bien el camión redujo la marcha, la velocidad, en virtud de los pozos existentes sobre la cinta asfáltica, y en base a eso fue vestido por la parte trasera, por el automóvil de este Fiat Idea, donde el conductor del mismo perdió la vida en el siniestro. Jefe, esto se debe producto a un pozo que hace rato sabemos y venimos nosotros dando a conocer, que está ubicado precisamente unos metros más adelante o en el lugar exacto del accidente. Ese pozo que está justamente ahí, a escasos metros de donde se encuentran los vehículos, si bien todo esto va a ser motivo de la experiencia y de los distintos informes técnicos del personal de criminalística, podemos apreciar que pudo haber sido a raíz de que el camión redujo la velocidad para tratar de evitar el poste y es ahí donde es colisionado por el vehículo que venía detrás de él. Jefe, ¿se conoce la procedencia tanto del ocupante del camioncito como del auto? La persona fallecida la hemos identificado como un funcionario del ejército argentino, un oficial que presta servicio en el grupo artillería número 2 acá de Rosario del Tala y por los que tenemos conocimiento habría estado viajando a la ciudad de La Paz de donde es Oriundo. Gracias. 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 Gracias.